Buenos días a todos, amigos, les damos la bienvenida a todos y a todas por estar aquí hoy en la celebración del Día de Canarias, en la parte, digamos, musical del evento. Vamos a comenzar la participación de los distintos grupos y colectivos de la escuela y grupos del municipio que tenemos preparada para hoy. En primer lugar, le corresponde el turno a la parte de inicio del Centro de Mayores de Telde. Lo lleva el compañero Salva Santana y es una sección, digamos, dentro del Centro de Mayores donde los mayores que toda la vida han anhelado en aprender a tocar un instrumento, pues hay un taller donde puede aprender a cualquier instrumento de cuerda o de percusión, incluso cantar, ¿no? Y para ellos se ha creado. Ellos van a participar. También es comentarles que hay un cuerpo de baile, pero que los bailes de hoy no van a poder participar porque no se puede como está el piso. Así que, por ahora, a ver si la cosa se va y podemos bailar, ¿no? Bueno, ellos van a ofrecerle dos temas, como todos los grupos que van a participar hoy. Van a empezar con el Cioti de Palmero y a continuación la Borca Majorera. Yo les pediría, por favor, a la gente que se hiciera un poquito para los lados, que se abriera un poco porque están grabando arriba todo el acto, para que se vea mejor. Todos, por favor. Que se abran un poquito para los lados. Para los lados. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, sin nada más, pero vamos a dar comienzo a la actuación. Un fuerte aplauso, por favor, para ellos, hombre. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Ciongú! 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 y morir, en su cabeza una cosita y un clave. Tú me quieres, yo también te querré, los dos juntos felices vamos a ser. Tú me quieres, yo también te querré, los dos juntos felices vamos a ser. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado y para los otros tres más. Tres pasos para adelante, tres pasos para atrás, tres pasos para un lado y para los otros tres más. Tres pasos para adelante, tres pasos para los otros tres más. Y es en un día, una feetada para el futuro. Tres pasos para adelante, tres pasos para adelante, tres pasos para adelante, tres pasos para adelante. Bueno, muchas gracias. Como decía mi compañero Pepe Rodríguez, este es un grupo dentro de lo que es el Centro Mayores, un grupo de inicio que se han quedado toda su vida, como ellos y ellas han estado toda su vida trabajando en la casa o en diferentes profesiones, siempre se habían quedado con eso de aprender a tocar un instrumento y aquí están aprendiendo en esa primera fase de aprendizaje y a mí me gusta que muestren lo poco o lo mucho que sepan. Bueno, vamos a continuar y a terminar con este grupo de inicio con La Porca Majorera. Un fuerte aplauso porque ese es el premio que se llevan ellos. El aplauso de ustedes. ¡Aplausos! 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 Bueno, ellos están formados desde el año 2010 dentro de la Escuela Municipal de Folclore y le van a interpretar dos temas que son el romance de la pobre Adela y la viudita del conde Laurel. Le quería comentar, por favor, a la gente de la escuela, de los cuerpos de baile que se pongan por aquí, por favor, que ya, por visto, se va a poder bailar. Me lo acaba de comentar Erasmo. Gracias. A ver, vuelvo a repetir, por favor. Es que se tienen que quitar de ahí la gente que está en el centro. Por favor, hágase para los lados. Es que si no, el público de atrás no ve. Bien, un fuerte aplauso para este grupo infantil, por favor. Gracias. 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 Bueno. Vamos con el siguiente grupo. Que es el grupo de Gran Faicán. Del Centro de Mayores de Terde. Bien. Este grupo lo lleva también el compañero Salva. Que es el que está allí asignado de monitor. Y está formado por mujeres y hombres que llevan ya más de 21 años funcionando. Como tal. Bueno. Yo me encuentro también entre los de los que estuvimos por ahí en una época. ¿No? Por supuesto. Muy satisfecho. ¿No? Por la experiencia. Y ellos están aquí encantados hoy para hacerle dos cancioncitas también. Vienen acompañados también del cuerpo de baile que lleva el compañero Elasmo. Y los van a interpretar. Aire de Lima de Tirajana. Y el baile del paraguas. Para todos ustedes. Un fuerte aplauso por favor para ellos. De hecho. De allí. Un, dos, tres, un, dos, tres. Los labios que me provocan Sabiendo lo que te añoro Dame el sabor de tu boca Ay, mazal, aires de limas, ay Ay, mazal, aires de limas, ay Para contemplarte el tesoro Los labios que me provocan Sabiendo lo que te añoro Dame el sabor de tu boca Que te hice fue verdad Que te ame fue fantasía Que te vuelva yo a querer Despierta aquella este día Ay, mazal, aires de limas, ay Ay, mazal, aires de limas, ay Que te hice fue verdad Que te ame fue fantasía Que te vuelva yo a querer Despierta aquella este día Dice tu madre mi niña Que tú crees más que yo En qué libro lo ha ido En qué sueño lo soñó Ay, mazal, aires de limas, ay Ay, mazal, aires de limas, ay Dice tu madre mi niña Que tú crees más que yo En qué libro lo ha ido En qué sueño lo soñó Espantada me he quedado En ver lo que Dios consiente Un burro feo Un burro feo, ay, juanajo En medio de tanta gente Ay, mazal, aires de limas, ay 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 Bien, y vamos a hacer El baile del paraguas Pero el compañero no ha llegado Era un baile de cinta Muy bonito Con la bandera de Terde Pero bueno, como no ha llegado Y la música no tiene sentido Sin el baile Sin ese baile Vamos a hacer Una canción Que seguramente si digo El pasacato de Tenerife No le va a sonar Pero si digo Dos pasos para adelante Dos pasos para atrás Eso sí le va a sonar un poquito mejor Me gustaría Que para despedir Al Centro de Mayores Al Grupo Gran Feigán Junto con su cuerpo de baile Dirigido por Erasmo Vamos Nos acompañarán con esas palmas Tanto en medio En medio de la canción Como al principio Y al final Para todos ustedes Pasacatre de Tenerife La primera entrega que el amor tiene Buenas noches madama Buenas la tiene A la segunda noche Le dije al oído Buenas noches madama Como te ha ido Dos pasos para adelante Dos pasos para atrás A la media vuelta Vamos a empezar Dos pasos para adelante Dos pasos para atrás Dos pasos para atrás A la media vuelta Vamos a empezar Dos pasos para adelante Dos pasos para atrás 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 Esos amores nuevos te han engañado, te han vuelto la cabeza pa'l otro lado. A mí no me la vuelven tan fácilmente, donde la tuve antes la tendré siempre. Vamos a dar esas palmas de arriba, vamos. Nos pasó pa'lante, nos pasó pa'lante. Vamos Canarias y Canarias. Cada media vuelta vamos a empezar. Nos pasó pa'lante, nos pasó pa'cá. Cada media vuelta vamos a empezar. Cuando vienes a verme, viene muy tarde. Me estoy desnudando para acostarme. Si te das desnudando, vuélvete a vestir. Bastante malos ratos paso yo por ti. Nos pasó pa'lante, nos pasó pa'cá. Cada media vuelta vamos a empezar. Nos pasó pa'lante, nos pasó pa'cá. Cada media vuelta vamos a empezar. Si pasan malos ratos, me los perdonan. Para eso soy la dueña de tu persona. Si tú eres la dueña de mi persona. Ven acá, dame un beso, Blanca Paloma. Nos pasó pa'lante, nos pasó pa'cá. Cada media vuelta vamos a empezar. Nos pasó pa'lante, nos pasó pa'cá. Cada media vuelta vamos a empezar. Eso de dar tu beso no me conviene. El día que sea tuya, aquí me viene. El día que sea mía, te lo prometo. Que me como esa boca, andando te beso. Nos pasó pa'lante, nos pasó pa'cá. Cada media vuelta vamos a terminar. Nos pasó pa'lante, nos pasó pa'cá. Cada media vuelta vamos a terminar. A continuación, tenemos al grupo de la Escuela Municipal de Folclore, la cantera de Ginámar, dirigido por la monitora Montserrat Santana. Está formado por 34 componentes. La cantera de Ginámar, llevan 5 años en los escenarios, como les había dicho, con un total de 34 componentes, con edades comprendidas desde los 14 hasta los 75 años. Su vestimenta es bastante variada. Han actuado en numerosos barrios de nuestros municipios y en otros foráneos. Su repertorio es variado, incidiendo en temas populares de carácter jocoso y alegre. Pues les dejamos a todos ustedes con el grupo La Cantera de Ginámar. Un fuerte aplauso. La Cantera de Ginámar. Contigo se ríe el viento, bailando sobre la arena. La Cantera de Ginámar. Lejos de tus ojos, y el sol en tu piel morena, se esconden como un tesoro, debajo de la sombrera. Se despide el campesino, murmurando este cantar, por los caminos del jamén, cansado de zarantear, cansado de zarantear, cansado de zarantear, se despide el campesino, murmurando este cantar. ¡Vamos con esa palma, señores! Esta es la volcama azul, es el modo de bailar, esta es la volcama azul, la niña de este lugar. Las niñas de este lugar, las niñas de este lugar, esta es la volcama azul, es el modo de bailar. Maestro Juan el Zapadero, el de afuera a la puerta, se me ha hecho un camisero, por culpa de soledad. Por culpa de soledad, por culpa de soledad, maestro Juan el Zapadero, el de afuera a la puerta. Dile a tu madre, mi niña, que si quieres ser mi suegra, y si te dice que no, dale veneno y que muera. Dile a tu madre, mi niña, que si quieres ser mi suegra. Esta es la volcama azul, es el suave remeneo, esta es la volcama azul, es el suave remeneo. La volcama azul, es el suave remeneo, esta es la volcama azul, es el suave remeneo, esta es la volcama azul. Nace en abril del año 2010, dando su bautizo musical en agosto del mismo año, en un concierto dedicado a la figura del cantante mexicano Juan Gabriel. Dentro de su repertorio, se encuentran temas dedicados a la gran desaparecida Mercedes Sosa. Y así como otros grupos, el grupo sudamericano chileno, y ya bastante conocido en el mundo entero. Han participado en todos los sitios donde se necesita el compromiso, y ellos siempre han demostrado que están comprometidos con la solidaridad y la cultura, realizando conciertos dedicados a la figura de José Antonio Labordetta, Mario Benedetti, etc. Han participado en la campaña del Cabildo, Gran Canaria Solidaria, además de haber también estado en el musical en colaboración con el grupo Senegal, los hermanos Tione, para relazar y dar a conocer la similitud de ambas culturas, y agradecer y realzar nuestras raíces. Han estado también en el programa de televisión española Tenderete. Ellos van a interpretar dos temas, uno va a ser la Berlina Palmera de Fuencaliente, y el otro van a finalizar con los series de Lima de Ingenio, o conocidos también como Isa de la Paría. Que disfruten con esta actuación. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que hay bailar, que penola de bailar, y que a fondo no la tengo, me conformo por mirar. Recorremos La Palma por todas sus cuatro esquinas, enseguida nos animan para cantar la berlina. Y recorremos La Palma por todas sus cuatro esquinas, enseguida nos animan para cantar la berlina. La primera novia que tuve, la tuve en un gallinero, y a la voz de la gallina, me ensuciaron el sombrero. La primera novia que tuve, la tuve en un gallinero, y a la voz de la gallina, me ensuciaron el sombrero. El baile de la berlina, hay que saber no bailar, vuelve La Palma por todas sus quatro esquinas, vuelvan a cantar la berlina, vueltas al compás. El baile de la berlina, hay que saber no bailar, vuelvan a cantar la benla, vuelvan a cantar la berlina. Ahí está. Le pido de corazón, vayan junto a tropas en el mar, la próxima ocasión. Música Esta es la boca más turca, es el modo de bailar, es la fecha que baila la niña de este lugar, la niña de este lugar, la niña de este lugar, esta es la boca más turca, es el modo de bailar. Música Que si quieres ser mi suegra, si te dice que no, dale veneno y que muera, dale veneno y que muera, dale veneno y que muera, dile a tu madre niña, que si quieres ser mi suegra. Música Esta es la boca más turca, es el suave remeneo, esta es la boca que baila la niña de este lugar, la niña de este lugar, la niña de este lugar, esta es la boca más turca, es el suave remeneo. Música Bien, ahora van a actuar tres colectivos juntos, uno de ellos va a ser Maicá, Quete La Pardilla, la otra, la asociación Punto y Seguido, Quete La Garita, y el otro, el Roca Azucarero de San Gregorio. Estos tres colectivos están dirigidos por Pepe Rodríguez, ellos les van a interpretar dos temas, uno va a ser de la Isla del Hierro, la Berlina Reña, y van a finalizar con los aires de Lima del Palmar de Teror. Les dejamos con estos tres grupos y un fuerte aplauso. Música Música Vengan todos a bailar, que esto es cosa divertida, notamos todas las manos saltando de abajo arriba, saltando de abajo arriba, saltando de abajo arriba, vengan todos a bailar, que esto es cosa divertida. Música Caraballo mató un gallo y en la huerta lo enterró, y el gallo salió diciendo, Caraballo me mató. Caraballo me mató, Caraballo me mató, Caraballo me mató, Caraballo mató un gallo y en la huerta lo enterró. Música Si San Pedro lo negara, a Cristo lo que negó, otro gallo le cantara, deja que el que le cantó yo. Que San Pedro lo negara, a Cristo lo que negó. Música Música Válgame, Santa Teresa, madre de San Nicolás, toda la pena se acaba, la mía ya me está mal. La mía ya me está mal, la mía ya me está mal, válgame Santa Teresa, madre de San Nicolás. Música Música Váyanse poquito a poco, no se vayan a matar, porque ha dicho el zapatero que se acaba el material. Que se acaba el material, que se acaba el material, válgame poquito a poco, no se vayan a matar. Música 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 Al lado de tu ventana, a jugar te jodí, nadie con el te jodió, y yo con el te jodí. Música Música Cuando te empecé a querer, estaba llegando hierro. Música Cuando decidí quererte, tenía las manos llenas. Música Que bonita es mi novia, ay madre, si usted la viera, por la mañana temprano, quedando la selva entera. Música 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 Bien, seguimos ahora con Locorete de Lourdes, de la Escuela Municipal de Folclore, que pertenecen al Goro. Están dirigidos por Antonio Guedes, componente, y nos van a interpretar en esta ocasión, en primer lugar, timpleteo, y van a finalizar con Canarias, mi tierra. Un fuerte aplauso. Música 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 Cuando en mi pueblo lejano el sol cariñoso empieza, Música 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 Si hoy yo me vuelvo loca, hoy día yo quiero cantar. Bonita, bonita es mi tierra, que bonita es con la malagueña, que bonita es mi chiquitita, que bonita es mi chiquitita, que bonita es mi chiquitita. Que bonita es mi chiquitita, que Jesしいamericana, que bonita es mi chiquitita, que bonita es mi chiquitita, que bonita es mi chiquitita. A mí me gusta el buen copio, los guapos muchachos y el mojopico. También me gusta el zampocho, tabaco, virginio, pejines y ron. Vengan ya los tulipanes que los tocadores se quieren marchar. Y bailaremos la isla, pues la taipa yo quiero empezar. Vengan ya los tulipanes que los tocadores se quieren marchar. Vengan ya los tulipanes que los tocadores se quieren marchar. Vengan ya los tulipanes. Vengan ya los tulipanes que los tocadores se quieren marchar. Vengan ya los tulipanes que los tocadores se quieren marchar. Vengan ya los tulipanes que los tocadores se quieren marchar. Vengan ya los tulipanes que los tocadores se quieren marchar. Vengan ya los tulipanes que los tocadores se quieren marchar. Vengan ya los tulipanes que los tocadores se quieren marchar. Vengan ya los tulipanes que los tocadores se quieren marchar. Argo se enciende en mi pello, como la luz luminaria, cuando yo puedo gritar, Canaria, viva Canaria, cuando yo puedo gritar, Canaria, viva Canaria.